Y Andrespa que quiere mandar el centro cruzado, será finalmente del guardameta Rochette contragolpe que va encabezando el arquero Rochette y se viene finalmente ahora desde el fondo el equipo tricolor balón que viene teniendo el jugador Cigliotti, Cigliotti que va a la cancha y a la carga se viene rápidamente Nacional, pelota que viene para Cigliotti Cigliotti otra vez al centro del medio, suare, goooooool goooooool de Nacional Luis Suárez, en un partido que aparece a Chivo que no parecía encontrar por ningún lugar destrabar la defensa del equipo de Cano, se juntaron los nueve del equipo tricolor viene al centro por parte de Manuel Cigliotti con volea de Suárez de pierna surda la colocó contra el poste derecho del guardameta Iraldi cuando faltan dos minutos para el final del partido pasa a ganar el bolso al Bioncero Nacional 1 Luis Suárez y un shot a la punta del campeonato Y en el momento que Nacional venía bastante caído en lo que era el juego llega esta gran jugada de Cigliotti que termina dejándole servida la pelota a Luis Suárez que le da, no solamente le da tres puntos importantísimos al equipo tricolor sino que lo deja en la punta del clausura seguinos en las redes arroba futbol club ui